La pelea de Devin Haney y Basil Lomachenko tuvo muchas reacciones Y es que a la vista de muchos le robaron la pelea a Basil Lomachenko Luego de que un juez marcara 112-116 cuando la pelea fue muy cerrada A raíz de esto varios boxeadores dieron su opinión y uno de ellos fue Ryan García Quien estuvo presente en la pelea Ryan García comentó esto es lo que me duele del boxeo Loma debería haber ganado No lo entiendo yo estaba ahí Lomachenko estaba conectando los golpes más limpios y terminó la pelea con fuerza Terras Crawford siempre manifestó su apoyo hacia Devin Haney Y es que a la vista de Terras Crawford que Devin Haney haya atacado a Basil Lomachenko Al cuerpo es una de las razones por la cual tal vez los jueces lo vieron ganar Y es que para Terras Crawford esta pelea fue muy cerrada Y aseguró que Basil Lomachenko conectó buenos golpes Y que en una futura pelea con Jerbonta Davis pudiera pagarlo caro Por otro lado George Cambosos también estuvo presente y argumentó que la pelea fue buena Y que no debería tacharse de robo Pues la victoria de Devin Haney fue hecha Aunque aseguró que los rounds fueron bastante apretados Pero a la vista de Cambosos fue una victoria para Devin Haney Chakur Stevenson también estuvo presente Comentando Buscando una pelea con Devin Haney Comentando que estaría huyendo porque ya estaría subiendo a las 140 libras Por lo que no descarta una pelea con Basil Lomachenko Es decir, depende de si se puede estar 135 Porque yo estoy aquí y se va a ir Creo que Lomachenko va a ser un buen juego